Pero aquí viene una de las cosas que más me gusta con esto de la oposición, más que todos estos terengos cerotes, Simón, porque está, el chido anda con todo, anda entusiasmado, que dice que él va a competir y está bueno, tiene derecho, pero, o sea, pero viene el pizachicas y le dice lo siguiente. No participen en la candidatura, presidente. Esperamos que mis compañeros reflexionen porque lo que hace falta en este periodo es no pensar en intereses partidarios. Hay que pensar en los intereses del país y el país demanda una oposición unificada y una sola candidatura desde la sociedad civil. Todavía no hay candidato de la oposición. En ese proceso estamos. Miren, señores, no nos demos paz y este maitro, en algo yo sí le doy la razón, que él está seguro que el FMLN no vuelve.